El Dr. Antonio Briseño Sáenz, jefe del servicio de ginecobstetricia del Hospital del Niño y la Mujer, dio a conocer que la endometriosis afecta a más de 176 millones de mujeres en todo el mundo, lo que la convierte en una de las enfermedades ginecológicas más comunes, sin embargo, sigue siendo subdiagnosticada y poco comprendida. En el Día Internacional de la Endometriosis, se unen para difundir información vital sobre esta enfermedad que afecta a millones de mujeres. Esta enfermedad es una condición crónica y a menudo dolorosa, en la que el tejido similar al revestimiento del útero, conocido como endometrio, crece fuera del útero. Esta enfermedad afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva, con un diagnóstico promedio que suele retrasarse de 7 a 10 años. Es por ello que es fundamental crear conciencia y fomentar la educación sobre esta afección. La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido similar al endometrio crece fuera del útero, generalmente en la cavidad pélvica, ovarios, trompas de falopio y otros órganos reproductivos. Este tejido puede irritarse y causar inflamación, lo que lleva a síntomas dolorosos y en algunos casos complicaciones graves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!